Cada día manejamos más datos, datos más sensibles, datos más importantes y las empresas tienen que garantizar la seguridad de sus datos, bien sea para moverlos a otras ubicaciones, a otras empresas o por ejemplo cuando alguien de una empresa, un alto directivo, un ingeniero, alguien tiene que mover esos datos, tiene que llevárselos para seguir trabajando, por ejemplo a otra oficina, a otro despacho o para llevárselos a casa o por ejemplo cuando son datos que están muy protegidos por la RGPD, es decir, por ejemplo imaginad un médico que una radiografía, es un historial médico, cualquier dato que esté referido a la parte clínica de una persona tiene una protección muy muy alta de esos datos y si esa persona quiere llevar ese historial médico desde el hospital a su consulta privada o de la consulta privada a casa o si lo quiere dar a otra persona, otro médico para una consulta, en ese caso todos esos datos tienen que ir cifrados. ¿Qué tipo de cifrado? Un cifrado muy muy alto, un cifrado que se llama de grado militar, ahora lo vamos a ver y es un cifrado indestructible, de hecho vamos a ver un cifrado con un estándar que se llama el FIPS 143, tiene una robusta y una seguridad tan tan alta que incluso está certificado para poder aguantar un ataque a través de un descifrado con un ordenador cuántico, ya sabéis que los ordenadores cuánticos son capaces de realizar miles y miles de millones de operaciones por segundo, están unas órdenes de magnitud muy por encima de los ordenadores tradicionales, incluso cuando tengamos un ataque de ese tipo están garantizados para que no se puedan descifrar, es lo último en tecnología que hay y eso está dentro de un pendrive, vamos a verlo. Serían estas unidades de aquí las voy a sacar para que las veáis. Esta sería una y luego esta de aquí sería otra que funciona a través de un teclado, el funcionamiento es el mismo, lo que cambia es la manera de operar el tipo de cifrado, el tipo de certificación, todo es exactamente lo mismo, solo cambia la manera en la que interactuamos con ellos, este de aquí viene con su tapa para protegerlo y este de aquí bueno es un pendrive normal y corriente por fuera, por dentro vais a ver cómo no es así. También se puede utilizar a nivel personal y hay gente que los está utilizando para hacer una especie de testamento vital, es decir nosotros podemos utilizar estas unidades que son cifradas, las podemos utilizar para guardar datos muy muy importantes, por ejemplo en el caso de las criptomonedas, para guardar aquí la wallet, para guardar información muy sensible a nivel particular evidentemente, información que en el caso de que te ocurra algo le puedes decir a tu mujer, a tu hijo, mira si algún día me ocurre algo que sepas que aquí está toda la información relevante, todas las claves que te hacen falta para acceder a cualquier sitio o las claves que hacen falta para la wallet en el caso de las criptomonedas o para cualquier cosa que para ti sea muy importante, de tal manera que esta es la clave y puedes acceder y aquí tendrás todo, conforme vas generando información o la vas cambiando, la vas almacenando en estos pendrives y el día de mañana es una manera que tienes de garantizarte que incluso si te entran a robar y se te los llevan no van a poder acceder a la información como vamos a ver ahora, incluso podrías hacer un testamento de tal manera que el notario tuviera esa clave, él evidentemente no sabe de que va todo esto, pero puedes dejar en el testamento esa clave de tal manera que el día que tú fallezcas, las personas herederas accederán a esa clave y aquí podrás guardar los documentos o las partes que para ti son importantes. Vamos a ver cómo funcionan estos dos modelos que son diferentes, como ya he dicho antes, hacen lo mismo pero operan de diferente manera. En primer lugar tenemos este de aquí que es de la marca Kingston, bueno los dos son de la marca Kingston, son Iron Key, Iron Key son la gama de productos que tienen cifrados y mirad, en primer lugar estaría este de aquí, a ver si se puede leer aquí, si lo podéis leer, es el Iron Key, este es el Keypad 200C, C quiere decir que tiene un conector de tipo C, lo abro, tiene un teclado y tiene un conector de tipo C, como es lógico este conector de tipo C, lo podríamos conectar a un adaptador y volverlo de tipo A, pero este modelo también se vende con conector directamente, conector USB A. ¿Y cómo funciona? Muy sencillo, nosotros lo programamos de tal manera que le metemos una clave y para poder acceder a él, lo que vamos a hacer va a ser introducir la clave y en ese caso se desbloquea. En este caso este pendrive es totalmente independiente del sistema operativo, por lo cual todo el cifrado se hace aquí dentro, cuando nosotros lo conectamos un ordenador o un equipo directamente, los datos que va a leer el ordenador es como si no estuvieran cifrados porque todo se realiza aquí dentro y la ventaja que tiene este dispositivo es que como todo se produce aquí dentro y además la clave se le introduce a través de este teclado, lo que ocurre es que aparte de poderlo pinchar en un ordenador, lo podemos pinchar en una máquina de radiografías, en una máquina cualquiera, en una televisión, en cualquier dispositivo que no soporte un sistema operativo, porque es independiente del sistema operativo de la máquina y después este de aquí que este es el lo mismo es el Iron Key, este es el D500S, este funciona a través de un sistema operativo, dentro lleva un programita que cuando lo pinchamos al ordenador lo arrancamos y ya lo que hace es el cifrado, al igual que este de aquí todo el cifrado se produce aquí adentro, una vez que lo pinchamos los datos van de manera transparente hacia el ordenador o del ordenador hacia el pendrive y el cifrado es altísimo, por lo cual en este caso lo podemos utilizar tanto en ordenadores como en equipos que no tengan sistema operativo y aquí si aquí nos va a hacer falta que lo pinchemos a un ordenador a algo que tenga un sistema operativo, un Windows, un Linux o un Mac, la parte de certificación y de seguridad de estos dos dispositivos es la misma y que seguridad tienen la más alta, tienen un cifrado XTS AER de 256 bits y están certificados por el FIPS 143, existen los modelos anteriores a estos que estaban certificados por el 142 que es como un estándar anterior y después estaba el estándar todavía anterior que era el FIPS 197. ¿Qué más tienen? La circuitería en ambos casos está protegida por un epóxido por una sustancia que protege los chips de tal manera que si nosotros intentáramos desmontarlo intentáramos abrirlo para extraer la información directamente de los chips es imposible abrirlos y extraer los chips sin que se destruyan sin que se rompan de tal manera que vamos a garantizar también incluso el ataque a través de la lectura que es una técnica que es muy complicada pero que se puede hacer a través de abrir las capas del chip y poder acceder a la lectura desde ahí este de aquí que tiene un teclado las teclas tienen una sustancia especial de tal manera que no se van a quedar marcadas las huellas no se va a quedar nada marcado para que nosotros a través de el tipo de huella o el tipo de marcado que tengamos poder intentar descifrar la clave y luego también están protegidos para ataques de USB para ataques de rubber duck también están protegidos para que cuando haya una sobretensión ellos mismos se autobloquean se autoprotegen es decir tiene unas medidas de seguridad unos estándares altísimos vamos a empezar en primer lugar por este de aquí por el keypad 200 c en este caso el C porque tiene un conector USB C y vamos a ver que es muy sencilla la configuración en primer lugar tiene el teclado a través del cual vamos a poder configurarlo y a través del cual vamos a poder meter la clave de desbloqueo o la clave de bloqueo como lo queramos decir y tiene dos tipos de contraseñas la contraseña de administrador y la contraseña de usuario como es lógico la contraseña de usuario es sólo para poder acceder y poder leer y grabar datos dentro de este pendrive y luego la de administradores para poder acceder y aparte hacer alguna configuración extra es decir tiene configuraciones múltiples y después tenemos varios tamaños va desde los 8 gigas hasta los 256 gigas aquí tenemos la llave y vamos a configurarla por primera vez si yo le doy a la llave vemos que parpadea la luz roja y la luz verde y es porque está sin configurar que es lo que hago le doy dos veces a la llavecita y ahora se queda parpadeando la luz azul pongo la clave que yo quiera por ejemplo 3 4 7 8 3 4 7 8 y ahora le doy dos veces otra vez a la llave para validarlo vale vuelve a parpadear la luz verde y vuelvo a repetir la clave para confirmarla y le doy dos veces otra vez a la llave ya está ya se pone en rojo y quiere decir que ya la ha validado se pone en verde y quiere decir que ya está desbloqueado y ahora si queremos utilizarlo es tan sencillo como le damos a la llave le metemos la clave y le volvemos a dar la llave y ya se ha puesto en verde ya está desbloqueado y ahora ya lo pinchamos tan sencillo como eso ya lo tenemos totalmente operativo y cómo haríamos para habilitar el administrador muy sencillo en primer lugar tenemos que activar el usuario para lo cual lo desbloqueamos como ya sabemos metemos la clave le damos a la llave ya está desbloqueado y ahora presionando la tecla número uno le damos dos veces a la llave y ahora ya vemos que parpadea ahora metemos la nueva clave de administrador que en este caso voy a poner uno dos cinco seis uno dos cinco seis así y lo vuelvo a dar dos veces a la llave para confirmarlo y ahora que es lo que tengo que hacer volver a confirmarla y dos veces otra vez a la llave para confirmar y ya está ya tenemos la llave de administrador o la clave de administrador el chip que lleva adentro el procesador de cifrado es más rápido que los modelos anteriores de una velocidad de lectura y de escritura bastante más alta supera los 200 megabit por segundo en escritura y después en lectura ronda los 260 270 280 megabit por segundo ahora vamos a ver cómo podemos utilizar el keypad 200 en un dispositivo sin sistema operativo podría hacerlo en una televisión en cualquier otro dispositivo pero voy a hacerlo en el teléfono móvil de mi hijo para lo cual en primer lugar lo desbloqueamos ya sabemos la contraseña ya está desbloqueado está en verde y ahora ya lo pinchamos abrimos el o teje aquí están todos los archivos y abrimos uno cualquiera por ejemplo este pdf y lo mismo ocurriría con un vídeo si quisiéramos hacerlo para la reproducción de un vídeo por ejemplo pinchando lo a un tablet y ya está ahora lo despinchamos y si quisiéramos volver a pinchar lo tendríamos que volverle a meter la clave y ahora vamos con el modelo de 500 s luego estaría el modelo 500 s mm de manager de gestionado pero este es el modelo normal por decirlo de alguna manera este tiene conector usb a como es lógico a través de un adaptador si nos hiciera falta lo podríamos convertir a conector usb c y el tipo de cifra de seguridad el de 500 s sería exactamente igual que este pero sí que tiene alguna función extra también tiene el multi usuario también tiene para poder gestionar como usuario y también como administrador pero en este caso podemos crear una partición en este de aquí no pero en este como vamos a ver ahora se puede crear una partición de tal manera que hay una parte reservada para el usuario y otra para el administrador el administrador como es lógico tiene más privilegios que el usuario pero el administrador puede crear esa partición que sería oculta para el usuario y el administrador podría acceder a la parte de administrador y a la parte de usuarios es una gran ventaja el administrador va a poder crear un tipo de contraseña diferente va a poder configurar para solo lectura va a poder crear contraseña de un solo uso es decir tiene más funcionalidades este que este precisamente porque funciona a través de un software y aquí funciona a través de un teclado y ahora vamos a probar con el de 500 s para lo cual lo que hacemos es pincharlo antes de nada voy a abrir el explorador evidentemente sería exactamente igual en windows lo pincho al ordenador y vemos que aquí lo monta lo abro y esta partición de aquí no se puede borrar y es donde está el programa y donde está el manual y en el caso de mac abro la extensión app que es la propia de mac arranca el programa y aquí podemos escribir ya la contraseña podemos escribir o bien una contraseña de 8 a 16 caracteres con mayúsculas minúsculas y caracteres especiales o bien una frase por ejemplo en una frase podríamos poner cualquier frase así una frase evidentemente debajo la volveríamos a escribir para verificarlo o una contraseña yo voy a poner una no muy complicada para hacerlo fácil y también nos pregunta si queremos habilitar el administrador yo recomiendo habilitarlo para lo cual habilitamos el administrador y le damos a siguiente ahora nos pide la contraseña de usuario la contraseña de antes sería la del administrador esta sería la de usuario y ahora le damos otra vez a siguiente ahora nos pregunta cómo queremos organizar el tamaño del pendrive en cuanto a la partición podemos darle un mayor o menor tamaño a la partida administrador y a la de usuario por ejemplo lo voy a poner así le damos a aceptar esto es también bastante importante y podemos colocar el nombre de la compañía o los datos que queramos para que en el caso de que lo perdamos sin necesidad de meter ninguna clave aparecerían estos datos y si alguien es de buena voluntad nos lo podría devolver aquí evidentemente escribiríamos la dirección el teléfono escribiríamos todo y le damos a aceptar ya está configurado lo voy a expulsar lo vuelvo a pinchar este pendrive ya directamente se lo podríamos dar a cualquier persona monta la partición abro la aplicación se inicializa y ahora nos dice cómo queremos arrancar es decir a través de la partición de usuario aquí está la de usuario o si queremos arrancar como administrador pero si vamos para atrás aquí vemos que si le damos información de contacto sin necesidad de meter ninguna contraseña le doy y aquí aparecen los datos que le he metido antes o también podríamos escribir aquí datos como el tipo de pendrive tipo de documentos que tenemos más que nada para si tenemos varios pendrive para tenerlos localizados vale por lo cual ahora es tan sencillo como arrancar como usuario como administrador da igual por ejemplo de usuario lo voy a marcar aquí para que se vea también se podría hacer desde el teclado virtual de tal manera que además podemos activar la protección contra screen logger y además podríamos hacer que el teclado fuera aleatorio como vemos es bastante seguro y ahora ya le daríamos a iniciar sesión y ya está ya nos ha arrancado como la partición de usuario y ahora aquí como es lógico podríamos escribir lo que quisiéramos ya está y aquí arriba en este icono de aquí arriba tengo para la configuración para ver los archivos que tenemos dentro para formatearlo el soporte en línea y esto sería para desconectarlo para hacer una extracción segura si me vengo a la configuración aquí está podría cambiar la contraseña aquí tendría la información para poderla editar y bueno y luego el idioma y si quisiera acceder como administrador aquí tendría más opciones ya veréis le voy a dar a extraer para que veáis cómo se hace le digo apagar me dice que sí me dice que ya lo puedes traer de manera segura aquí está accedo como administrador y le digo inicio de sesión me dice desde qué partición quiero acceder porque como administrador puedo acceder a ver la parte de administrador o la parte de usuario en este caso puedo acceder por ejemplo a la de administrador accedo y ahora mirad si yo me vengo aquí arriba si me vengo a la configuración y luego como administrador también puedo cambiar la contraseña puedo crear una contraseña de recuperación única o hacer un borrado de la contraseña criptográfica y además puedo marcarlo como solo lectura y también puedo forzar a que sea una contraseña de uso temporal todo eso se puede hacer desde la parte de administrador que en la parte de usuario sólo estaban estas tres primeras pestañas y después unos consejos del fabricante que son muy lógicos es que por ejemplo estos dispositivos los pinchamos siempre directamente al equipo al que vayamos a conectarlo que no utilicemos un hardware intermedio porque muy sencillo como ya he dicho el sistema de cifrado es muy robusto es muy seguro es inexpugnable pero qué ocurre que una vez que lo pinchamos los datos ya fluyen de estos dispositivos al equipo al que lo conectemos de manera transparente si nosotros lo pinchamos en un hub si lo pinchamos por ejemplo en el típico teclado que también tiene un lector para pendrives nosotros lo pinchamos ahí tenemos que estar muy seguro que no va a haber nada dentro de ese teclado dentro de ese hub dentro de ese dispositivo que por ahí sí que nos puedan filtrar los datos porque van a correr de manera transparente eso lo tenemos que tener en cuenta otra medida de precaución es que si nosotros este dispositivo sabemos que se lo vamos a dar a alguien que sólo lo va a leer que lo pongamos en modo lectura para que en primer lugar para que no modifique nada y en segundo lugar para que dentro no se puede instalar ningún programa porque al fin y al cabo una vez que lo pinchamos es como un pendrive cualquiera y que en ese caso no le inyecten nada ningún malware no le inyecten nada que se quede el pendrive comprometido cuando luego lo pinchamos en nuestro ordenador y una última recomendación es que antes de pincharlo que pasemos un antivirus para asegurarnos que el ordenador está limpio que el equipo está limpio para que no tengamos ningún susto para que no tengamos ningún problema como es lógico estos dispositivos su precio es bastante más elevado que el de un dispositivo normal porque dentro tiene que tener todo el motor descifrado tiene muchísima seguridad estos dispositivos no están pensados para uso doméstico para uso particular está pensado para empresas para despachos para gente que necesite una seguridad muy alta por eso el precio no es un precio habitual de un pendrive no se escandalice es abajo de todos modos os voy a poner unos enlaces para que podáis ver los precios y bueno ya es cuestión de que en el caso de que tú necesites una seguridad extra que tienes que saber muy claro que a través de la rgpd si te afecta o no te afecta y la seguridad que tienes que dar a tus dispositivos y a tus datos en ese caso sí valorarlo porque yo los he probado y la verdad es que son muy muy robustos y muy fáciles de utilizar y bueno esto ha sido todo como siempre digo si te ha gustado el vídeo dale un like compartirlo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima un saludo adiós bye bye